¿Primeras sensaciones de lo que es tu primer entrenamiento con tu nuevo equipo con Unión? Bueno, acá me recibieron muy bien, está tarde ya de entrenar y ponernos a punto. ¿Cómo llegas en lo físico después del receso y de tu paso por Paraguay? Sí, creo que voy a hacer una mini pretemporada y ahí estaré a punto para lo que va a hacer de cara al torneo. ¿Con respecto a la forma de jugar, qué le podés comentar a la gente de Unión? Sí, el técnico me quiere utilizar de volante por izquierda, por eso justamente tengo que ponerlo físicamente para tratar de completar el recorrido. Diego, vimos videos, vimos tus estadísticas y se nota un jugador con mucho gol para ser un volante, también es una de esas características las tuyas. Sí, creo que piso mucho al área, soy un volante más ofensivo, pero sí, estoy bien físicamente, también cumplo el papel de los defensivos. ¿Por qué la decisión de venir a Santa Fe, de venir a Unión? Me gusta mucho el club, tiene una buenísima hinchada en tratar de hacer bien las cosas para pegar el salto. ¿Y qué pasó? Porque por ahí uno leía los medios paraguayos y se te daba que te ibas a jugar al fútbol mexicano. ¿Por qué no se dio y cómo se terminó tu llegada aquí a Santa Fe? Sí, creo que tenía la posibilidad de ir a México, de hecho estaba allá. Y cuando mi representante me habló de esta posibilidad, me gustó más esta posibilidad porque siempre quise jugar en el fútbol argentino. Diego, hemos visto muchos casos de paraguayos que vienen a la Argentina y después dan un salto de calidad y a lo mejor hasta pueden pegar el salto a Europa, la selección. Digo, todo eso también seduce al futbolista de tu país para venir a la Argentina. Sí, de hecho en Paraguay lo que más se ve es el fútbol argentino, justamente por eso también pensando poder estar una vez en la selección y pegar un salto importante en mi carrera, acepté esta propuesta. ¿Conoces a alguien del plantel? ¿Hay paraguayos aquí en Santa Fe? Sí, lo conozco a Rolando García que estuvo jugando ahí en el 2 de mayo. También me fui a probar a ir de mayo y él era casi ya un referente. Ahora lo voy a tener de compañero y voy a conocerlo. Contanos un poco la historia porque uno se fue interiorizando y por ahí en algunos sitios, unos portales en Paraguay manifestaban de tu historia de vida, de un tipo de clase humilde, hasta incluso de vendiendo por ahí hasta diarios y llegar ahora a ser profesional, estar en Argentina, buscar y aspirar a otra cosa. Sí, en todo tenemos así un pasado humilde. Me tocó también trabajar para poder tener mis pasajes y eso. Y bueno, gracias a Dios ahora se me está dando una linda oportunidad que no pienso desaprovechar. Diego, hablaste de que Unión es un club grande, de la gente, de que eso te entusiasma. Jugaste en Cerro, que es un equipo muy importante en tu país, así que algo de experiencia con eso también tenés. Claro que sí, en Cerro es un club grande de Paraguay, una hinchada magnífica y no tuve tanta posibilidad de ir, jugué unos partidos, pero como te dije, ahora aquí voy a tratar de jugar y con el apoyo de la hinchada sé que vamos a hacer una buenísima campaña. Estoy en el mejor momento de mi carrera. En el torneo pasado jugué 20 partidos, convertí 8 goles. Creo que eso me dio la posibilidad de tener así opciones de salir y bueno, ahora estoy acá y aprovechar. La pegada es un punto fundamental, porque por ahí uno te pregunta esto porque estamos, entre comillas, mal acostumbrados a ver a un jugador que se movió en la posición que vas a estar vos, que es Ignacio Malcorra, que terminó yéndose al fútbol mexicano y que una de las características eran los goles de tiro libre que tenía. También es una virtud tuya la pegada. Sí, de hecho tengo goles de pelota parada y tanto que manejaba la pelota parada en mi club anterior. Sí, de hecho tengo goles de pelota parada en mi club anterior.